Buenas noches amigos, estamos con un nuevo capítulo para el podcast y en el capítulo de hoy contaremos el relato que nos compartió Javier Vargas desde Estados Unidos. Un relato perturbador desde cierto ángulo que nos pone a pensar si a veces el espíritu de otras personas quiere hacer contacto con nosotros para decirnos algo. Muchas gracias por siempre escucharnos y a quienes nos envían sus relatos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra fanpage de Facebook como Miedo al Misterio en donde podrás recomendarnos temas a tocar o contarnos tu historia para poder compartirla en el podcast. Síguenos por Spotify, Apple Podcasts y Deezer para escucharnos en formato de audio. Ahora, fiel a mi estilo, apaga tus luces, quédate solo y ponte los audífonos y sumérgete en el siguiente relato. Amigos de Miedo al Misterio, espero puedan compartir mi relato. Esto sucedió hace 7 años en la casa de campo que tenemos con mi familia, a la cual vamos para fechas de fiestas de fin de año para poder pasar un momento acogedor y separado del ruido de la ciudad. La casa de campo la compramos en 2014 a una familia que por motivos de viaje vendía la casa. Recuerdo que mi papá nos reunió para hablar todos y ver qué nos parecía la idea. Mi hermana y yo aceptamos porque queríamos desconectarnos de todo en las vacaciones y además siempre nos gustó el ambiente del campo que pasábamos en nuestros viajes. La gran cantidad de zonas verdes que podemos ver, el cielo despejado y el aire puro que se respira. Mi mamá también estuvo de acuerdo con la idea. Ella vio esta oportunidad para poder tener un lugar donde relajarse cuando se saliera de la ciudad. Como dije, la casa se compró en 2014. Mi papá contrató un grupo de señores para que limpiara y organizara la casa de acuerdo a las especificaciones que él quería y si habría algo que reparar, pues también se reparara. De esta manera recibiríamos el 2015 en la casa de campo y nos quedaríamos una semana más para volver con fuerza a nuestra rutina habitual. La semana que pasamos después de fiestas fue aterradora y sorprendente para nosotros, pues vivimos eventos si bien no tan impresionantes como creo que otras personas habrían experimentado, para mi familia fue muy aterrador y preocupante. Una noche que nos encontrábamos en la sala, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo, escuchamos unos arañazos tras la puerta de la cocina. Unos arañazos fuertes, pero lentos. Como si alguien quisiera decirnos que está allí. Obviamente pensamos que era un animal que se había metido, pero cuando me acerqué a la cocina no había nada. Tampoco había rastro de algún arañazo en la puerta. Nos quedamos extrañados de eso porque lo escuchamos claramente los cuatro. Al día siguiente, ya cerca la hora de almorzar, mi mamá pegó un grito fuerte. Cuando nos acercamos a ver qué ocurría, mi mamá nos dijo que vio la sombra de un hombre arrodillado en la cocina. Lo vio cuando ella pasaba por la puerta de la sala y se veía la cocina. Desde ese momento, nos comenzamos a preocupar por lo que podía estar pasando en casa, pues mi mamá no se jugaría con algo así. No sabíamos qué pensar y bueno, tratamos de olvidarlo porque esto no podría arruinar el inicio del nuevo año. Pero ese mismo día por la noche, escuchamos golpes que venían dentro de la cocina otra vez. En esta ocasión eran unos golpes desesperados. Como si alguien estuviera encerrado y golpeara con sus brazos la puerta para poder salir. Todos nos encontramos en la sala y nos miramos con una cara llena de tensión y miedo. Y los golpes seguían mientras estábamos allí, a unos metros de la puerta de la cocina. Entonces, mi papá decidió abrir la puerta. Cuando la abrió, los golpes dejaron de escucharse y no había nada dentro de la cocina. Fue un momento perturbador. Entonces, decidimos que la casa debería ser bendecida. Al día siguiente por la mañana, mis papás fueron a la casa de una vecina para que los pudiera ayudar consiguiendo el contacto de algún cura que pueda bendecir la casa. Y la vecina, una anciana de aproximadamente 70 años, les dijo, pensé que habían bendecido la casa antes de habitarla. A veces por la noche, cuando pasaba cerca su casa, veía que las luces se prendían y al poco rato se apagaban, sabiendo que los dueños no se encontraban. Otros vecinos le contaron a la señora que a veces veían una sombra por las ventanas de la casa. Pero lo perturbador fue cuando la vecina les dijo que en la casa había fallecido el hijo mayor de la anterior familia. En realidad, el joven se había quitado la vida. Se ahorcó en la cocina. Sus padres no se dieron cuenta luego de tres horas de haber ocurrido el fallecimiento, pues ellos no estaban en casa. Cuando llegaron, vieron que el chico no estaba colgado, sino en el piso con las manos extendidas en dirección a la puerta de la cocina que daba para la sala. Según indicó la policía, el chico se habría arrepentido de la decisión e intentó zafarse de la cuerda, pero no pudo y murió. En sus intentos de zafarse, había aflojado la parte más débil de la cuerda, permitiendo que ésta se rompiera horas después de lo ocurrido con el joven. Una muerte triste para aquella familia. Mis padres, al igual como nosotros, nos quedamos con una impresión extraña, rara, no saber qué es lo que había ocurrido en la casa en la que nos encontrábamos. Esa misma mañana, la vecina les dio el número del padre Antonio, al cual contactaron para que puedan bendecir la casa. El padre fue por la tarde y tuvimos que realizar algunos rezos y repetir algunas oraciones. Después, el padre pasó por cada ambiente de la casa con unos rezos y echando agua bendita. Como le indicamos, en la cocina era donde más debería centrarse luego de los eventos que vivimos y después de la tragedia que la vecina nos contó. Desde ese día que se bendijo la casa, no hemos vuelto a escuchar ni ver nada. Hasta después de años que he ido con amigos en ocasiones para pasar un fin de semana, nada ha ocurrido y ellos tampoco dijeron haber visto algo fuera de lo normal. Se siente bien saber que este tipo de cosas ya no vuelven a pasar y quiero creer que el joven encontró la luz o pudo librarse de lo que lo ataba a este plano en el que nos encontramos. No sé mucho sobre estos temas, pero realmente espero que el joven esté en un mejor lugar. A veces, por las noches, me pongo a pensar si él llamó nuestra atención para que lo pudiéramos ayudar. Como ustedes dicen, es una de las preguntas de las cuales, posiblemente, no encontremos alguna respuesta. Gracias Javier por enviarnos tu relato. Esperamos que este capítulo les haya gustado. No olviden seguirnos por Spotify, Apple Podcasts y Deezer para escucharnos en formato de audio. Pueden seguirnos también por YouTube, Facebook e Instagram donde nos pueden enviar su relato o sugerirnos temas para hablar. Nos estaremos viendo pronto en otro capítulo de tu podcast de terror favorito, Miedo al Misterio.